¿Qué es un trabajo académico o profesional riguroso? ¿Qué es un trabajo académico o profesional riguroso? Para citar las fuentes hay una serie de convenciones y técnicas o estilos que debes aprender en la universidad y también existen programas y servicios online con que ayudarte. Usa las guías, tutoriales y recursos de la biblioteca y consúltanos sobre estos temas. Te orientaremos.